Bueno, ¿y qué perdió Noruega? En los partidos en que se dice así, que no ganó Italia, sino perdió Noruega. Estaba completo, el equipo italiano estaba diezmado, sin embargo, Noruega siguió más o menos con la misma tónica, el mismo tipo de juego, no se le vio ambición por sacar el mejor resultado, y en el pecado le llevó la penitencia. Vamos al Corea-Bolivia que nos atrae la atención en este momento. El equipo coreano, muy disciplinado en todas sus acciones, siguiendo una tónica que le marca a su técnico, el Seo Kim Ho, contra un equipo de Bolivia que hizo ruido en las eliminatorias. Con un Javier Ascargorta, que allá nos vamos con ellos, Nacho, para que nos platiquen el ambiente que existe allá en Boston. Adelante, Carlos. Adelante, Rafa.